En este video simplemente voy a dejar los audios correr y voy a dar mi opinión lo menos posible simplemente para no crear conflictos porque creo que es un tema bastante complicado y en el cual todos ustedes tienen derecho a opinar y cada quien tiene una percepción diferente sobre lo que está sucediendo Aunque igual sé que van a hablar pichas Hola, hola, yo soy Diego, bienvenidos a mi canal y al video que todos ustedes estaban esperando La entrevista con Jean Paul, el supuesto acosador de Karina Ramos ¿Miente Karina Ramos? ¿Es Jean Paul de verdad un acosador? Esto y más en esta entrevista pero antes quiero dejar en claro que yo no estoy a favor de un acosador y tampoco quiero decir que Karina Ramos esté mintiendo Pero bueno, igual ustedes van a pensar lo que les dé la gana Yo únicamente les traigo las dos versiones Y no seamos hipócritas porque ¿qué sucede en un caso como estos? Un juez en una corte siempre va a escuchar las dos versiones Algo así como caso cerrado Tenemos a la demandante Karina Ramos Y tenemos al demandado Jean Paul Y para los que se preguntan por qué no hice esta entrevista en persona Les comento que cuando hice esta entrevista yo estaba en Colombia Y casualmente hablando de ese viaje Les quiero contar que me fui con la agencia Sky O'City Y aquí tienen un poco de información para que aprovechen Si usted está pensando en irse de viaje a cualquier parte del mundo Sky O'City lo hace posible Y le brinda todas las comodidades necesarias Desde vuelos, equipaje, hospedaje, tours y los mejores tips para que la pasen increíble Yo me fui a Colombia e incluso aproveché para ver a Rosalía Y todo con ayuda de Sky O'City Una agencia que les dará asesoría 24-7 y súper recomendada Las preguntas que le hice a Jean Paul fueron bastante puntuales Y basándome en las declaraciones que ha dado Karina Ramos Jean Paul, ¿Cómo conoció usted a Karina Ramos? Sí, bueno Diego, digamos lo que es Karina Yo la conozco como desde el 2019 más o menos aproximadamente Sin embargo yo la sigo desde hace años Desde hace bastantes años Como unos 8 o 9 años por ahí Pero sí, o sea yo la conocí porque una prima de ella me la presentó ¿Salió Jean Paul en algún momento con Karina? Bueno nosotros en realidad sí hemos salido un par de ocasiones Lo que a veces yo me pregunto es por qué ¿Cuál es el fin de Karina de ocultar las cosas verdad? O sea no sé qué, o sea que si se da vergüenza o qué Solo porque no soy del medio O no sé por qué situación Pero o sea yo no sirvo para mentir ¿Y para qué le voy a mentir? Es decir la verdad y esa es la verdad Como están las cosas y lo que pasó Karina conmigo ha salido un par de ocasiones Bueno como le dije yo la conocí el 2019 Y esa fue la primera vez que yo salí con ella Nosotros hemos estado juntos O sea como adultos Y ella inclusive ha estado O sea estuve en mi departamento Durmí conmigo Algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo Es en que aunque Karina Ramos Haya tenido en el pasado Algún tipo de relación con Jean Paul Esto no le da derecho A que él la acose como ella lo está diciendo ¿Cómo se comunicaba Jean Paul con Karina? Honestamente la comunicación entre nosotros Ha sido muy muy escasa Pero la poca comunicación que yo he tenido con ella Ha sido a través de Messenger e Instagram Pero al menos lo que es con Karina Siempre la comunicación O sea la mayoría de cosas Que nosotros siempre hemos interactuado Ha sido así verdad Físicamente Ahora las varas como son Crear perfiles falsos en Instagram Y enviar mensajes Cualquier persona lo puede hacer Y no justamente tenía que haber sido él ¿Cómo hizo Jean Paul para llegar hasta el departamento de Karina Ramos en México? Eso de México Hay más mentiras que verdades Pero la verdad La realidad Como pasaron las cosas O sea casi nadie la sabe Obviamente Lo que pasaron las cosas Realmente Fue totalmente diferente No estaban los planes Lo que pasó Pero al final y al cabo Fue como se dieron las cosas Y O sea fue Como digo yo O sea popularmente hablando O sea fue una playada que Karina me hizo Porque nosotros nos habíamos puesto de acuerdo O sea originalmente en los planes Yo me había puesto de acuerdo con Karina Para vernos en México O sea para ir a visitarla Obviamente Y estar con ella Nos ayuda a estar Los planes eran que estuviera ahí uno o dos días Y luego volverme Bueno Compro el boleto Viajo a México Me bajo el avión Llego yo O sea paso por O sea todos los lados Tengo que pasar ahí al aeropuerto Hasta que llegué al O sea el punto de encuentro Donde estaba la mayoría de gente Y ahí me tope a Karina O sea ahí estaba Karina La salud Donde digo que me dé un toque Porque tengo que ir Todavía me faltaba dejar un documento De migración De los que a uno Le ponen a llenar en el avión Bueno Voy Dejo el documento Me devuelvo Y Karina ya no está O sea Simplemente Karina se fue O sea porque le dio la gana Me dejó botado en el aeropuerto Entonces Yo empiezo ya a llamarlo A llamarla Perdón Como Como loco O sea empiezo a llamar a Karina No me quiere contestar Empecé a tratar de contactarla Por dicha yo ya sabía Donde vivía Karina Si era tarde Porque el vuelo era tarde ¿Verdad? Pero Y básicamente Así fue como pasaron las cosas O sea después yo tuve que irme Para Y para un hotel Y tuve que irme en un hotel O sea pero no estaban los planes así Entonces O sea a la fecha Yo sigo preguntándome O sea por la playa De esa playada Que me hizo Karina ¿Verdad? Este Creo que básicamente Así fue una playada Porque o sea Así no estaban los planes Digo o sea los planes estaban que ya me recibiera Esta persona Jean Paul Fonseca Zamora O como se llame O como se ponga en redes sociales Porque ya tiene varios Usuarios de Instagram En donde está bloqueado por mí Y Facebook también Incluso Diferentes números de teléfono En su momento Yo creo que esta persona Yo la conocí como en el 2017 2018 Por ahí No recuerdo muy bien Tenía unos amigos en común conmigo Me lo presentan Y él Empieza como a invadir Mi espacio personal Y como a jugar Como de Como de llamar atención En fin Ustedes saben que yo soy como Muy neutra en eso Y yo dije Bueno Es una persona pobre Porque es una persona Que quiere llamar atención Y ya Luego empezó a llegar a los Chivos Decimos O a los conciertos Donde yo estaba cantando sola Ahí fue como donde Se empezaron a encender Mis primeras alarmas Luego De alguna u otra forma Consiguió mi número de teléfono Me empezó a mandar audios De dos Tres minutos Diciéndome que Él quería una relación conmigo Que Aunque fuera de amistad Etcétera Esa Fernanda Lo único que ha hecho es Esa sí es un toque Esa güila Es humildona Pero es muy problemática Y yo creo que también Por parte Ella es una de las tantas Que ha hecho chisme Me ha hecho problemas Con esta vaina de Karina Porque Porque Ya También estoy seguro Que le ha metido Cucarachas Y barras a Karina Porque ella se comunica Con Karina Pero en general Obviamente Ella está aprovechando La situación Para de Para figurar Pareciera Porque nada que ver O sea O sea Nada Cero Nada que ver O sea Nunca la he acosado Ni nada Estar molestándola Porque tampoco O sea No es mi estilo Que me conoce Sabe que no O sea La única persona Con la que yo he estado Que yo le puedo confirmar Y decir la verdad Que sí he estado Como le decía En la voz de interiores Con Karina Con ella siempre Así que ahora Les pregunto A ustedes ¿Está mintiendo Jean Paul? ¿Está mintiendo Karina? ¿Cuál es su conclusión? En una historia Siempre hay Dos o más versiones Hubo algo Súper interesante En esta entrevista Y es que Al final Yo le pregunté A Jean Paul Por pruebas Conversaciones Audios Maneras de probar Cómo era su comunicación Con Karina Pero adivinen qué Las pruebas Brillan por su ausencia Así que bueno chicos Sería todo Para este video No olviden Seguirme como Arroba El Diego Bravo Y yo los veo En el siguiente video Bye